Bueno, pues por fin el acuerdo entre sindicatos, organizaciones empresariales y gobierno se ha subido al boletín oficial del Estado. Esto es una gran noticia porque este es un acuerdo de mejora mítida de los derechos de las personas trabajadoras. Ahora estaremos muy vigilantes en todo el trámite parlamentario para que no se introduzca ningún elemento regresivo y para que se mantenga el espíritu y los contenidos centrales y troncales de este acuerdo. Estamos convencidos desde comisiones obreras que va a tener un efecto en la mejora de la calidad del empleo y de la estabilización de la contratación en los próximos trimestres. Pensamos también que el reequilibro de las negociaciones colectivas, de la negociación de los convenios puede mejorar esa posición de negociación de las personas trabajadoras y esto nos debiera llevar a una recuperación de los salarios también en el próximo año, empezando por el salario mínimo interprofesional. Y se trata también de fortalecer esas alternativas a los despidos, que en España la última opción a la que acudan las empresas sea el despido y haya otras fórmulas alternativas como han sido los ERTE, por ejemplo, a lo largo de la pandemia. Por tanto, reiterar la satisfacción por el acuerdo alcanzado, esperar que se consolide en la legislación y seguir peleando desde la negociación colectiva y también desde el diálogo social en este año 2022 que entra por la mejora de los derechos laborales.